Los 50 socios del Centro Turístico Balsayacú preparan la reapertura del lugar para este sábado 26 de junio del 2021. El inicio del evento está programado con la tradicional guayusa upina, el ucho micuna, danzas y música tradicional. Al evento están invitados las autoridades provinciales y parroquiales, así lo manifestó el presidente de la organización. Aunque todavía no hemos avanzado, pero queremos comenzar ya con esa apertura, invitar al pueblo en general, que más que todo vengan a visitar, a conocer, aquí en la comunidad Centro Quichua Balsayacú vamos a atender como centro turístico del proyecto productivo. Entonces yo les hago una invitación muy cordial. Las 30 socias que conforman este emprendimiento turístico manifestaron que prepararán platos típicos como maito de tilapia, cachama asada, caldo de gallina criolla, chontacuros y la tradicional chicha de chonta. Los ingredientes son frescos y sanos, producidos por la misma comunidad. Sí, son criados de nosotros mismos, que todos los días nosotros estamos aquí al frente, porque este proyecto nos sirve de mucho para todos, porque todos nos beneficiamos, es toda la comunidad que queremos tener este proyecto turístico bonito y que así nos visiten todos a nuestra comunidad. Entre los servicios que ofrece el Centro Productivo y Turístico Balsayacú son pesca deportiva, gastronomía típica, juegos deportivos y avistamiento de paiches, cachama y tilapia. Según la tilapia, por ejemplo, si una tilapia está a una libra, entonces nosotros con lo que se prepara se le dará a 3.50 por ahí, el maito, así para poder subsistir, porque usted sabe tener tilapia sin hacer negocio o solamente vender a las personas que necesitan, no creo, más bien se le va a atender aquí con los seis patios de cocina. Los emprendedores de este centro turístico hacen la invitación a propios y extraños para que visiten el lugar todos los días viernes, sábados y domingos, desde el 26 de junio del 2021. Segundo Toapanta, Noticias del Día.